Un cocodrilo de 1 metro y 30 centímetros de longitud fue capturado por elementos de la Dirección de Protección Civil de Pueblo Viejo, lo anterior en un canal localizado en la Colonia California, en donde los vecinos reportaron el avistamiento del saurio. Fue a las 7.30 de la mañana cuando los integrantes de la corporación se trasladaron para capturarlo y tras varias maniobras pudieron atraparlo y llevarlo a las oficinas de protección civil. Israel Ahumada Centeno, titular de la corporación, manifestó que esto se debe a las intensas lluvias que ocasionaron el desborde de canales y lagunas. Sí, de la ciudadanía nos habló por teléfono, a las 7.30 de la mañana estábamos capturando el cocodrilo. ¿Representó algún peligro, algún riesgo? Pues el peligro de siempre, de que como los niños lo ven y pues ahí estaban sentando las piedritas y pues ahora sí que llegamos nosotros y lo capturamos. ¿Cuánto mide? Mide 1.30 centímetros. ¿Y el deporte de algún otro? Posiblemente puedan empezar a salir más por ahorita con el agua que se vino. ¿Es normal que pase esto? Es normal porque pues empieza a crecer el río y las lagunas y empiezan a salir ellos hacia la ciudadanía, ¿verdad? Pero pues ahí le pedimos a toda la gente de que tengan un poco de precaución cuando los vean, no se les acerquen, que mejor nos hablen por teléfono y nosotros acurrimos a atraparlos. Noticieros, canal 26.